¡Hola! Buenas tardes muchachos ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo me les trata el día de hoy? Felices días feriados en Perú Bueno muchachos, hoy vamos a tener un día cotidiano de mi vida Donde me acompañarán a hacer compras para los quehaceres del hogar Sí señor, vamos a hacer mercado Vamos a ir a un mercadillo de acá de Perú Donde suelo hacer mis compras Y pues bueno, me acompaña en este día, en esta travesía Donde haremos un día normal No hay viaje, no hay sitio hacia donde ir Así que bueno, vamos a hacer este tipo de temática también en este canal Así van conociendo un poco más de mi día a día Y van conociendo más de mi vida como tal Bueno, vamos pues Saliendo de nuestro hogar Bueno, yo no sé si ustedes acostumbran a hacer compras En el mismo sitio donde yo voy a hacer Porque pues no sé, existe plaza B, existe metro Compro ahí, pero es ocasional No compro ahí cotidianamente Pero no sé si la mayoría de las personas que me siguen Pues comprarán ahí o harán sus compras ahí Y yo la verdad Yo soy una persona sencilla Y entonces hago mis compras Sinceramente en los lugares que yo vea como En los lugares que son relativamente baratos Trato de no darme mala vida con eso La verdad Bueno, déjenme sacar aquí un momento la mochila Y seguimos hablando Bueno, muchachitos y muchachonas Procedemos entonces a manejar A seguir hacia el mercado Se los muestro y ven lo que compro Bueno, en mi semana Porque todavía no Yo compro semanalmente Así que no compro quincenal ni mensual Sino que semanalmente hago mi mercado Así que bueno, vamos a ver Qué tal les parece visitar ese mercado Qué tal les parece Las cosas que yo compro Para ingerir en mi semana Y bueno Vayamos hacia el destino Bueno, mi gente Ya llegamos al mercado Ahora Vamos aquí a poner el seguro a la moto Para entrar hacia adentro del mercado Ya les muestro cómo es Ay, muchachos No sé si me escuchan bien Pero acabó de suceder algo muy loco Que se me cayó la GoPro Me la había puesto un momento en la pierna Mientras le ponía el seguro a la moto Y se me cayó la GoPro Feo Feo, feo, feo Sonó muy feo Tiene dos golpes ya aquí En las esquinas Pero se ve algo raro Porque se No sé Siento que le sucedió algo más Más raro No sé Está grabando extraño No sé cómo lo ven ustedes ahí Pero siento que está grabando extraño Y bueno Este es el mercado Donde yo hago mi mercado Todo el tiempo Donde compro todos mis utensilios Aquí hay de todo un poco De todo un poco Literal Y podemos conseguir De muchas cosas Baratas por acá Económicas Que no podríamos conseguir En otros sitios Por ejemplo Como el Plaza Vea O un metro Aquí suele salir más económico Y La verdad Es bastante chévere Miren todo esto El alrededor por acá Y en calidad Bueno vamos a comprar Nuestra primera compra Serán Las carnes Hola buenas Carne Ya va Déjame ver Porque traje Fue la lista Vamos a comprar Primero lo que es La carne Carne para Para moler Para moler Tiene Deme 20 soles De carne Para moler Estas son todas las cosas Que podemos encontrar acá Desde carne Cochino Chuleta Entre Muchas cosas Si quieren venir a comprar Para acá Vengan Super barato Los recomiendo Bueno ya pedimos Lo que es Normalmente yo me llevo Lo que es Chuleta Carne Molilla Bistec Y pues También lleva Pollo Pero ahorita Como tal El presupuesto No está tan Tan a la medida Para llevarse El pollo Así que me voy a llevar Solo esas tres Nada más Y pues Seguimos a comprar Los carbohidratos Que en este caso Vendría siendo Las pastas Y pues Arroz Porque arroz Ya tengo Así que ahí Vamos viendo Que demás Vamos comprando Bueno Proseguimos ahora A lo que es Ir a comprar El queso Comprar Para mí Y Comprar para Isla Porque pues Me pidió Que le comprara Algún quesito Y bueno Esta es la tienda De los embutidos Acá tenemos Los embutidos Necesarios Para comprar Hola buenas Saluditos No tengo Moneta ¿no? Tiene Queso Dame Queso Creo que ya va Déjame revisar La lista Porque no me acuerdo 10 soles De queso Paria Ese queso Paria Es el que El que sirve Para rayar ¿Verdad? Este Ah Es durito Ah bueno A mí también Entonces me vas a dar A mí me vas a dar 5 soles Y 10 soles De queso paria Uno de 10 Uno de 5 Bueno Pedimos queso paria Porque Según la señorita Pues es el queso Que se suele utilizar Para poder rayar Porque acá en Perú Pues Hay varios quesos Algunos sirven Para rayar Otros que no Sirven para rayar 100 gramos De jamón Para mí Por favor ¿Son 100 gramos? Sí Sí Ah caray Métele 50 gramos Más Porfa Que raro La última vez Pedí 150 gramos Y era más ¿Es 100 gramos? ¿150? Métele 150 Y bueno Así es la tienda Por dentro Venden de todo Un poquito Leche Utensilios Aceite Ahí está la señorita Trabajando juiciosamente Y pues bueno Ahora hay 150 ahí Ah bueno Entonces eso sería todo ¿Cuánto sería? 16.70 16.70 Creo que ese golpe Que se llevó La GoPro Sinceramente Como que le afectó Porque Está toda Caliente Se está recalentando Y también que No está durando mucho La batería Ya está en el 55% Hola buenas ¿Tienes Tallarín? Dame un kilito Suelto Y un kilito Largo Por favor Corto Corto Exacto Y mi gente Así son los ¿Cómo? Caracol Sí cualquiera Mezclado Así son las tiendas Cuando se trata De un mercado Acá en Perú Cada tienda Hay una sección Para cada cosa Que si los abarrote Que si Los lugares Las tiendas Donde venden Lo que Les puedo mostrar Acá Que están más Surtidas Venden papel higiénico Venden yogures Venden carbohidratos Y por allá También encontramos Tiendas Como Pues Materiales Así como Chancletas No sé Cómo le dicen Aquí en Perú La chancleta Pero esas son Las sandalias Que se ponen En los pies Para uno Andar en casa Sandalias Y cosas así Accesorios de niños Accesorios Para bebés Y eso Una harina Harina tiene Cuáles Cuáles son Las que tienes Para hacer Pan Y arepasán Me muestran Esa arepasán Porfa Disculpa La molestia Ahora vamos A la tienda De Laseño Donde suelo Comprar las verduras Y la fruta Acá vamos A comprar Un encargo De Eila Coño Un encargo De Eila Y un encargo Para mí Hola señor Cómo está Cómo me le va Qué bueno Tiene A ver No Esto no Esto no Tiene lechosa Papaya Perdón Debe una papaya Para Para jugo Ya Bueno 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 Gente Vamos a Llevar aquí Maracuyá Para el juguito Sabe cómo es todo Hay que comer sano Hay que comer rico Maracuyacita Bueno En Venezuela Esto se llama Parchita Le decimos Parchita A lo que es Maracuyá A lo que es la maracuyá Claro Su nombre verdadero Obviamente Sí es maracuyá Pero bueno Cada país Tiene su Jerga Diferente Y su Nombre Diferente En alguna fruta Pero Está bien Está bien Está bien ¿Cuánto hay aquí ¿Cuánto hay aquí señor? A ver 6 soles 20 Ah Está bien Está bien Bueno Dio 6 soles 20 Vamos a llevarnos Esa cantidad Venimos con el presupuesto Que vengo usualmente Para comprar Lo que siempre me llevo Cada vez que vengo Pero bueno Estoy observando A ver que otra cosa Me puedo llevar Para que no se me vaya A olvidar Suele pasar bastante Que se me olvidan muchas cosas Cuando me voy Y me voy a llevar Alta Vendame plátano de freír Creo que se llama Plátano bellaco Si no con gusto ¿Cuál es este? Sí Bueno gente Este Plátano bellaco ¿Cuál es este? Es Sí A ver Ajá Plátano En ese A ver Pero este Está madurito Ah bueno Está listo Para ser Fino Hombre Pero que plátano Es el que El que Encontramos ahí Súper plátano Miren Hermoso Estás bien Platanazo Ahí sale Como Un poco De tajada Ahí Para freír La señora Siempre que vengo Siempre Con su amabilidad Que la caracteriza Un saludito Ahí a la cámara Señita Invítelos a que vengan Para acá Comprar Que vengan acá Si están acá en Perú Pues que vengan acá Donde se ubica su tienda Exactamente Para que sea más Precisa Ah ya Acá Surco No no perdón No San Juan San Juan Disculpa San Juan Ya Que ¿Cómo se llama el mercado? Ah es el mercado San Juan Grande Ya escucharon El mercado San Juan Grande Queda por San Juan De Miraflores Entre Surco Y San Juan De Miraflores Por ahí Por el lado De la avenida Los próceres Por ahí Buscan Y se ubican Con el Google Max El nombre Que les dije Del mercado Bueno Señito ¿Cuánto le debo? Nada más Sí Nada más Por ahora no También podemos Encontrar Ropas Zapatos Por acá Miren Vea Para que El mercado Es diverso Vende de todo Un poco Esto Si duele El mercado Bastante Diverso Ahora Solo falta Buscar La donde Vendan Pollo Hola Buenas tardes Aprovecha Cámara tan grande ¿Dónde Ves que está la sección De pollo La verdad Que no lo sé Miren Aquí estamos tratando De grabarles Bien Hacerles este video Para YouTube Bien Pero es complicado Porque Pues bueno El casco Es incomoda Bastante Si lo dejaba Allá dentro De la mochila Pues no sé Si iba a aparecer Ese casco Verga Pero donde Está la venida Ah ya lo vi Aquí está Uy Buena Pucha Hola Buenas ¿Cómo estamos? Tiene Ya le digo Ya A ver Pechuga De pollo Deme ¿Cómo? ¿Purpitas Solas? No sé Déjenme llamar Primero Porque Ahí sí Ahí sí Me van Después A regañar Mira muchachos Allá me veo En el espejo No sé Si me logran Ver Aquí Vloggeándole Para ustedes Para que lo Brasilen En YouTube Babies La Seina Está haciendo Su preparación Del Picando el pollo Aquí Lo que nos vamos A llevar Para ese pollo No es para mí Ese pollo Es para Ayla Ya van a ver A Ayla Si es que se deja ver Si no se deja ver Pues bueno Ayla es la novia De mi mejor amigo 14.70 Ah no salió 22 Yo quería 22 ¿22 sales? Si 22 Ya no hay esto Nada más tengo Ay Su Bueno vamos a mostrar un poco aquí Cómo es por dentro de esto Haciendo el sacrificio Aquí Un poco ataría Pero bueno Aquí tenemos sección de ropa Acá tenemos sección de mochila Gorra y demás Acá ropa de caballero Por allá tenemos una salida Otro pasillo Algunos negocios están cerrados Algunos están abiertos Bueno Es entendible Porque es domingo Y es feriado Es fin de semana largo Acá tenemos Pues Manteles Bolsa de basura Y demás Zapatos por aquí Pollo por aquí Tenemos huevos por acá Utencillos de cocina Por aquí Uy coño Está pesado esto Uy Y bueno Eso es todo el mercado Cevichería Tenemos también Donde venden menú Eso es importante Porque Es importante Tener un sitio Donde puedan vender menú Para uno poder comer Ingerir rápido Y pues Allá está la entrada Por donde entramos Así que como tal El mercado no es muy grande Son mercados chicos Pero Son bastante buenos Porque Consiguen lo Necesario Para tu hogar Lo necesario Lo que necesitas Para ti Y eso es importante A ver Otra vez de vuelta Por acá Donde la chica Bueno Vamos a comprar El jamón inglés Que me pidió Aila Y seguimos Concluyendo Esta travesía Y pues bueno A llevar todo esto Para la casa Este video Se lo estaré subiendo hoy Así que Está emprendiendo Porque hoy se lo subo Bueno Ya concluimos Ya con la compra Vamos a irnos Hacia la moto Para Empezar a rodar Hacia la casa Empezar a hacer el almuerzo Porque hoy Me visita Mi hermano Y bueno Será una visita Bastante agradable Ya Sería su segunda visita Que me hace En un solo mes Así que Punto positivo Para él Y chévere pues Porque tenía tiempo Que no lo veía Así que Muchachos Si está de pronto En la casa Se los presento Si no está todavía En la casa Pues no se lo voy a poder Presentar Se lo presentaré En otra ocasión O en otro video Bueno Voy a pausarlo aquí Nos vemos En un abrir Y cerrar de ojo En la casa Así que Dale pues Y bueno muchachos Bellos Bellos y queridos Ya estamos en nuestro hogar Ya finiquitamos Lo que es Hacer un mercado Por lo menos En mi día de hoy En Perú Finiquitamos Ya este capítulo Aproveché de poder mostrarle Estoy todo despeinado Todo Todo loca Aproveché de mostrarles Cómo es un mercado De acá De Perú Un mercado Cotidiano Si se podría decir Un mercado Que no viene siendo Ni metro Ni plaza Vea Sino un mercado De los normales De los normales Que hay acá en Perú No sé Qué nombre Buscarle Para definírselos De una manera Autóctona Pero bueno Se podría decir Que son Mercados autóctonos De este país Espero que lo hayan Disfrutado Que se hayan Divertido Con este video Y gracias Por acompañarme A hacer Mis compras Y pues nada Nada más Me queda decirles Que los quiero mucho Gracias por su apoyo Gracias por disfrutar El video Y los videos Que subí El último video Gracias por todo El apoyo Que le dieron Pues Nos vemos En un próximo video Nos vemos Los amo Los quiero Los adoro Un beso Para que Vayan bien Para que no digan Que yo soy malo Y pues nada muchachos Nos vemos en un próximo video Chao pues Se les quiere bastante